No se quedaría por saber si soy el presente o el ayer, si soy la mentira o la verdad. Si puedo esperar algo de ti, más que amistad, no se quedaría por saber si ves en mi cuerpo tu mitad o solo una forma de seguir, abriendo mi corazón en dos. Daría el alma por saber que piensas, cuando la noche se encuentra despierta, en el silencio de lumbas el muro de mis atrientos. Daría el alma por una respuesta, voy al caso de tocar una estrella, porque yo sé que en el mundo deseas abrir esa puerta y huir tras mi huellas. No se quedaría por saber si ves lo que yo estoy viendo en ti, o es solo una forma de seguir, abriendo mi corazón en dos. Daría el alma por saber que piensas, cuando la noche se encuentra despierta, en el silencio de lumbas el muro de mis atrientos. Daría el alma por saber que piensas, cuando la noche se encuentra despierta, en el silencio de lumbas el muro de mis atrientos. Daría el alma por saber que piensas, cuando la noche se encuentra despierta, en el silencio de lumbas el muro de mis atrientos. Daría el alma por saber que piensas, cuando la noche se encuentra despierta, en el silencio de lumbas el muro de mis atrientos. Daría el alma por saber que piensas, cuando la noche se encuentra despierta, en el silencio de lumbas el muro de mis atrientos. Daría el alma por saber que piensas, cuando la noche se encuentra despierta, en el silencio de lumbas el muro de mis atrientos. Daría el alma por saber que piensas, cuando la noche se encuentra despierta, en el silencio de lumbas el muro de mis atrientos. Daría el alma por saber que piensas, Daría el alma por una respuesta, en el silencio de lumbas el muro de mis atrientos. Daría el alma por una estrella, cuando la noche se encuentra despierta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Daría el alma por saber que piensas, por saber que piensas, quiero saber. Daría el alma por saber que piensas, es que ya estoy esperando una respuesta. Daría el alma por saber que piensas, si sientes igual que yo cuando la noche se encuentra despierta. Daría el alma por saber que piensas, porque yo sé que en el fondo deseas huir. Música Música Música